No se trata de un campo de pruebas para bombas atómicas como las utilizadas en Hiroshima, sino de la avenida 8 de Julio y la calle Palmazola en el municipio de Guadalajara, en donde personal del CIAPA hace aproximadamente 15 días arribó hasta estos cruces para reparar una fuga de agua. Sin embargo, nos comentan los vecinos que solamente taparon con tierra y las lluvias han hecho de este enorme socavón un dolor de cabeza para los automovilistas que tienen que sufrir, pues este tiene una dimensión de aproximadamente 4 metros de ancho por 4 metros de largo. Pues que se hizo una fuga de agua y se abrió el socavón. Vinieron y repararon la fuga, pero no le echaron concreto y ya se volvió a abrir el hoyo. Y pues ya ha habido bastantes llantas tronadas y vehículos dañados, a ver cuándo vienen a arreglar. Hacemos un llamado al CIAPA para que repare a la brevedad este bache que durante las lluvias hace que las corrientes de agua se lleven los señalamientos improvisados por los vecinos y puede ocurrir un percance vehicular. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias por ver el video.